Víctor Borusk y Rocío Morán ganan el primer Aqualón de Arguineguín. El moganero, Willy García, del club deportivo Fermarguín, quedó tercero en la categoría absoluta. Víctor Borusk y Rocío Morán se proclamaron el pasado domingo vencedores del primer Aqualón de Arguineguín. La prueba deportiva organizada por el club deportivo Fermarguín y que contó con la colaboración de la Federación Canaria de Triatlón comenzó a las nueve y media de la mañana en la playa de las Marañuelas y contó con un alto índice de participantes, representados en diferentes categorías. El escenario deportivo contó con 2.500 metros de carrera a pie, seguido de 1.000 metros de travesía a nado y terminó con otros 2.500 metros a pie. Onelia Bueno, alcaldesa de Mogán, estuvo presente en el acto junto al resto de concejales y felicitó tanto a la organización Club Deportivo Fermarguín como a los participantes por los excelentes resultados del primer Aqualón de Arguineguín y les animó a seguir apostando por el municipio para celebrar este tipo de competiciones. También les adelantó el apoyo incondicional de la nueva corporación a los clubes y deportistas de Mogán. Muchas gracias, la verdad que ha estado muy bien organizado para ser la primera edición y ha salido todo estupendamente, muy bien, muy divertido. ¿Cómo te ha ido a ti a nivel personal? ¿Te has impuesto en la categoría femenina? ¿Te ha costado un poquito? ¿Cómo ha sido? La verdad que muy bien, salí corriendo fuerte, había chicas que eran nadadoras, entonces empecé a un buen ritmo para mí, conseguí mantenerlo, en el agua también muy bien y luego la última carrera ya dándolo todo, la verdad que muy bien. ¿Te dedicas solo a Aqualón, Dualón o también a Triatlón en general? Normalmente hago triatlón en general, pero bueno, algunas pruebitas así de este tipo también para coger un puntito y como entrenamiento siempre viene muy bien. Oye, ¿qué me puedes decir de esta zona? ¿La calidad del agua, la zona? La verdad que la zona prácticamente es inmejorable, el clima aquí es estupendo, encima nada de viento, el mar estaba buenísimo, nada de corriente, un sitio la verdad que perfecto para este tipo de pruebas. Bueno, nada, felicidades y te esperamos aquí en otra próxima ocasión. Muchas gracias, seguro que sí. La verdad es un lujo estar aquí, competir, trabajar y comunicar y hablar y tener vosotros y que vosotros estáis compartiendo las tradiciones, vuestras comidas. En general el espíritu que hay en Canario es muy bueno aprender y seguir aprendiendo de vosotros porque somos de norte con mentalidad totalmente distinta de vuestra. Bueno, la verdad es que nosotros solamente queríamos empezar, como hemos hecho desde cero, empezar a hacer lo que es un acuatlón para que se vaya moviendo. La verdad que no esperábamos este éxito de participantes, sobre todo porque el acuatlón es una prueba donde suelen ir 15 o 20 triatletas y nos vimos hoy con la sorpresa de que casi 100 participantes. Yo creo que aparte de eso que ha participado todo el mundo, gente amateur, gente con nivel medio y sobre todo hemos tenido la suerte de tener a los mejores triatletas de la isla, tanto Borusco, Gabriel Alemán, Joel, Jonay García y Ayose. Creo que tener a esos triatletas aquí para nosotros y para la prueba sobre todo es un orgullo. Bueno, y háblame ahora de personal. Tercera posición en la general masculina, tú lo has comentado, han venido aquí muy buenos y te ha costado cogerlos, sobre todo en el agua, ¿no? Es donde se te han ido. Sí, yo hay que ser realista, para mí el tercer puesto es como si hubiera ganado, ¿no? Yo por asuntos personales, a nivel laboral y otras cosas, como ustedes han sabido, ¿no? Con el tema de política, con el tema de esto, pues he dejado un poco aparte del tema y realmente llevo entrenando dos semanas para preparar la serie de canarias, las últimas series canarias sobre el mes de agosto y de julio y llevo dos semanitas de lo que es de carga, ¿no? No trabajo lo que es ritmos intensos y entonces estas carreras sobre todo son ritmos muy intensos. Arriegué un poco en el primer dos y medio poniendo la carrera, sobre todo en la segunda vuelta, bastante dura para que ellos se escascaran un poco y en el agua ya noté que me falta, ¿no? Me falta un poquito, aguanté hasta lo que pude, que seguí saliendo tercero del agua y después la primera carrera, sobre todo el primer 1.200, lo pasé mal. Pero bueno, estábamos en casa, el tercero me sacaba una diferencia de unos 20 segundos y apreté los dientes y sufrí como el que más hasta que pude alcanzarlo y ganarle, ¿no? Y seguí entre el tercero. Bueno, creo que a nivel organizativo, no soy yo el que lo tiene que decir, evidentemente, pero creo que desde dentro lo he visto todo bastante bien y a nivel deportivo creo que ha sido un éxito para, yo creo que para el municipio, porque hemos tenido dos triatletas, tanto uno en categoría masculina como en categoría femenina. En los primeros puestos, Willy García tercero, Cristina Sánchez cuarta en la categoría femenina, con gran parte de los mejores triatletas de las Islas Canarias aquí hoy. Con lo cual creo que a nivel deportivo para la sección de triatlón del FEMARGUIN ha sido todo un éxito y creo que a nivel organizativo pues la cosa ha rodado bien, ¿no? Ha salido entonces como esperaban, mucho trabajo ha costado esto de la organización, ahora, hoy día, tenías experiencia tú de todas formas, Pablo, pero en líneas generales. Bueno, yo creo que hoy es el día que casi que menos ha costado, ¿no? Porque lo más duro son los meses previos, permisos, permisos de costas, permisos, plan de seguridad, patrocinadores que hay que buscar para sacar adelante el evento. Yo creo que lo más duro es el trabajo que no se ve. Hoy era, para nosotros, después de estos meses de trabajo, es el día de fiesta, ¿no? El día de plasmar todo el trabajo de este tiempo. Y, bueno, pues súper contentos, ¿no? Del resultado y de que una prueba deportiva de este calibre pues se pueda implantar, arraigar en el municipio y que tenga continuidad para ediciones venideras. Muy buenos días, Alejandro. Bueno, el evento ha sido, como todos podrán ver, un total éxito. Ya de antemano lo sabíamos por el número de inscritos que había en la prueba. Es el primer evento que, como concejal, pues un poquito en el que estamos trabajando. Pero hay que reconocer que es un evento que estaba organizado y planificado por parte del anterior grupo de gobierno, de la mano de Jordi Afonso. Por lo tanto, también entendíamos conveniente y creo que por respeto que estuviese con nosotros aquí en nuestra prueba. Pero la verdad que también hay que agradecer y felicitar al Club Deportivo Fermarguín en la sección de triatlón. Hay que decir que eres nuevo concejal, pero has estado trabajando en el deporte durante muchos años ya. En los últimos tiempos hemos valorado mucho, Luis, la creación de nuevos clubes. Como es el Femarguín y ahora su sesión de triatlón. Y este tipo de eventos, las condiciones las tenemos. Hay que saberlas aprovechar, lo único. Efectivamente, tenemos que ir trabajando porque la oferta deportiva se va ampliando. Poder ofertar diferentes modalidades, tanto a los pequeños como a los ciudadanos. Y que el deporte vaya creciendo en Mohan. No solamente a nivel de clubes, sino que cada vez sea más la gente que se inicie tanto en modalidades deportivas competitivas como en la actividad física que todos entendemos y sabemos los beneficios que tiene en todos los aspectos. Acábatte de aterrizar, ya tenemos una entrevista más amplia. Pero en fin, la línea me imagino es seguir promocionando este tipo de eventos y por qué no seguir sumando más parecidos a este. La línea seguir creciendo no solo en eventos, sino que además cada una de ellas se puedan ir proyectando con proyectos encaminados y paralelamente con diferentes áreas. Tenemos que empezar a trabajar el deporte a nivel turístico, llevar este tipo de pruebas a nivel nacional e internacional para que la gente sepa cómo se puede vivir la competición en nuestro municipio. Tenemos que empezar a trabajar el deporte y que vaya de la mano con educación, proyectos educativos que utilicen el deporte como una herramienta fundamental en nuestros jóvenes, también a nivel saludable y cómo no, pues mejorar también en la oferta deportiva en nuestros servicios y en nuestras instalaciones. Gracias. Gracias.